¿Cuánto se debe realizar el proceso de actualización en el régimen tributario especial? ¿Quién debe presentar la solicitud? ¿Qué documentación se necesita? ¿Y cuáles son los pasos para hacerlo? Entonces, la actualización es una tarea anual que hay que hacerla a más tardar en los tres primeros meses del año. Eso lo menciona el artículo 356-3 y 364-5 del Estatuto Tributario. Se lo piden tanto a las del artículo 19 del Estatuto Tributario, a las corporaciones, fundaciones y asociaciones nacionales como a las cooperativas. Les toca hacer esa actualización anual. En este año 2020, el plazo inicialmente era marzo 30 de 2020, pero luego se aplazó con ese artículo cuarto decreto 438 de marzo 19 de 2020 y le dio un plazo hasta junio 30. El proceso es que hay que entrar al portal de la DIAN y en la zona de servicios informáticos electrónicos volverse a meter al registro web, llenar el formulario 5245, pero esta vez se marca es actualización. El proceso ya va a ser la actualización. Y volver a meterle otra vez al Muisca los formatos 2531, 2532, 2533. Miren que acá en el portal de la DIAN, ustedes tienen que hacer lo siguiente. Ustedes buscan acá en el portal de la DIAN. A ver, quito esto que me está tapando. Y buscan aquí, la ruta es impuestos, sociedades, sal. Impuestos, sociedades, sal. Buscan así. Cuando estén allí, entonces aquí buscan a la izquierda el proceso que dice actualización. Y allí les dicen qué son los pasos que tienen que dar. ¿Listo? Y lean también aquí donde dice herramientas, aquí donde dice herramientas. Allí están unos documentos en PDF que les dicen cómo es el paso a paso para elaborar en el portal de la DIAN, el formulario 5245, y subirle los formatos en XML 2531, 9532, 2533. Y recuerden que el prevalidador para poder hacer esos formatos exclusivos en XML, entonces ustedes los buscan acá. A ver, tengo varias cosas que me están tapando la pantalla. Entonces, acá donde dice transaccional, transaccional, sí. Y luego donde dice prevalidadores, prevalidadores. Y luego donde dice acá abajo, acá abajo al final está. Porque acá están impuestos, aduanas, cambios, mincultura. Y acá dice régimen tributario especial. Entonces, ese es el prevalidador que se descarga para poder elaborar esos formatos en XML que se van a juntar allá en el proceso de la actualización anual del registro web. ¿Listo? Y pueden leer más sobre la reglamentación de ese proceso de la actualización acá en estos artículos. Les voy a decir cuáles. Señalo con el rapicito. En los artículos 1.2.1.5.1.9, el 1.2.1.5.1.13, y el 1.2.1.5.2.3 del decreto único tributario 1625 de 2016. ¿Listo? Y acá este material que les dejo también de reseña, esto lo hicimos por allá en abril del 2018, cuando estábamos estrenando todos los procesos de la solicitud de calificación, solicitud de la actualización anual. Entonces, este documento lo voy a agarrar acá. Sí, aquí lo agarro. A ver. Sí, lo agarro. Y ustedes lo pueden buscar acá en el portal. Es una gran matriz en Excel que hice yo. ¿Listo? Y, pues, obviamente, se afecta con los cambios que lo hicieron en la ley 1943 y la ley 2010, de que cuando las expulsiones del régimen tributario especial solamente tienen que quedar por fuera un año. Hasta estas épocas era que se tenían que quedar por tres años fuera del régimen tributario especial. Pero las demás informaciones que incluimos allí, allí están paso a paso. ¿Qué era el proceso de permanencia? ¿Qué era el proceso de calificación? ¿Qué era el proceso de actualización? ¿Qué es el proceso de readmisión? Pueden estudiar allá con este documento. Registro web de las entidades del régimen tributario especial. Trámites que realizar cada tipo de entidad.